Má, 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 cara Má, 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 cara Má, má, cara Má, má, cara Mó, má, supeta Mó, má, supeta Mó, má, supeta Para lá, barica, beleza Mó, rã, nome Brinca, samea Brinca, ó, samea Brinca, ó, de haló Tu aqui Mó, rã, nome Brinca, samea Brinca, ó, samea Brinca, ó, de haló Tu aqui Mó, má, má, rã, cara Má, 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 cara Má, má, cara Má, má, má Mó, má, supeta Mó, má, supeta Mó, má, supeta Para lá, barica, beleza Mó, má, má, cara Que tal a lua Mó, má, má, cara Mó, má, cara Mó, má, má, cara Mó, má, má, cara Mó, má, má, cá, páêter Mó, má, 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 mó, má Má, 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 má Ay, te pulae, o que talae, se va a pilar o que el maglado calante, si Ojalá no ai, te pulae, 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 se va a pilar o que el maglado calante, si No brinca, no brinca, la o, sabeña No brinca, ori, halogu, aquí Bema y rú, si moda No brinca, no brinca, la o, sabeña No brinca, ori, halogu, aquí Bema y rú, si moda Bema y rú, si moda